Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milliprof, vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Este aquí, mira, tenemos ahí un mono bailarín, pero bueno, vamos a pasar de ellos y vamos a entrar aquí al santuario. Como bien os dije en los vídeos anteriores, voy a intentar hacer los santuarios primero. Y ya teníamos este que lo había inspeccionado con mi querido fillo. ¡Uh! En este voy desnudo. Alberga el poder de confinar y purificar el mar acá. ¿Ya? ¿Sí? A partir de este punto está prohibido emplear ningún utensilio del exterior. Combate estratégico demoledor. Ojito, ¿eh? Este es de los que me da a mí que me voy a quedar con las ganas de todo. Demoledor, ¿eh? Demoledor, ¿eh? Demoledor, ¿eh? ¿De acuerdo? vamos a hacer combinación lo de la esfera ha sido una cagada lo reconozco vale, aquellas piedras de allí tengo que matar a todos creo que les tengo que matar a todos no, tío puedo comer esto no tengo una mierda a tío, vienen dos no, tío que rabia a ver este va a costar este no va a ser sencillo, ni mucho menos tengo que matar al primero y poner bien las cosas vamos a omitir omitimos esto la lanza yo creo que es lo mejor que puedo hacer no, no no Tengo que matarlo. Vale, esta ya está medio rota. Tengo que combinar, pero vamos a coger esta. Más tres. Y esto me interesa. No, tío, te estoy saltando hacia atrás. Va, aún así ya estoy... Vale. Me interesa esto. No, 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 todos no, tío. No tengo comida. Utilizar. Va, pero eso no me sirve de nada, tío. Vendrán ya todos. Es que este me interesa arreglarlo. Yo creo que no. Y un flechazo me arruina. ¿De abajo me queda alguno? No, tengo que... A ver, ¿dónde cayó la flecha? Uf. Sí, claro. Esto les hace algo. A estos. Lo desveo. Sí, pero tampoco te creas que muchísimo. Me ha quedado congelado. No, me mata. Me mata. Combinar. Con esto. Vale, no. Me mata. Me mata. Tenemos aquí resistencia buena. La cuestión es... ¿Qué estoy haciendo? No me lo puedo creer. Me van a matar por una chorrada. ¡Súbete! Se cae y se muere. Chulísimo. Vale. Dos flechas... Gélidas... Les mata. Se cae y se muere. Ahí va la bomba. Ahí va la bomba. Ahí va la bomba. Y conseguidito. Vamos allá. Al segundo intento, ¿eh? Está permitido que utilices... ¿Mare? Pues igual he perdido... Algún objeto. Oye, cofrecito guapo, ¿eh? Pues ya sabéis. Las flechitas... No, no me digas que pierdo los objetos. Pierdo los objetos, tío. Qué rabia. Yo pensé que esto podía caminar. Porque pretendía dispararles. Ah, mira. Si hubiese flor bomba, esto de aquí... Se hubiese podido... Qué pena, tío. Los objetos. Pero bueno. De todas, todas los iba a perder. Así que nada. Oye, muy guapo el santuario. La verdad. Me lo he sacado bastante bien. Vamos a abrir esto. A ver qué me dan. Hoja de teniente. Creo que me voy a quitar esta mierda ya. La primera. Me voy a quitar ya esta. Porque... Una turbina no me sirve de mucho. Bastante guay. Bastante guay. Fetem, fetem, fetem. Otro orbecito luminoso. Ahí está. Omitimos. Y no sé si cumplir la palabra con mi hijo. O no cumplir la palabra con mi hijo. De coger un... Un corazoncito. O seguir cogiendo resistencia. Creo que voy a... Hacer un par de santuarios más. Y lo dejo por... Por aquí. Y oye, bastante... Bastante contento. Vamos a... Voy a buscar fuera de cámaras... Otros... Otros santuarios. Y nada. Vamos a ver... A ver que nos des para... Que nos depara el destino... En este jueguito. Hemos muerto solo una vez en el santuario. Yo creo que está bastante... Bastante guay. Y... Y a ver que... Que más nos encontramos por aquí. Es un vicio. Pero bueno. Creo que... Voy a ir dejando... El videíto por aquí. Voy a hacer fuera de cámaras... Lo de buscar un par de santuarios más. O acercarme a la atalaya. Que la verdad... No sé dónde está la atalaya de... De esta zona... Que me queda aquí. Y nada. Os dejo tranquilitos por este vídeo. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido como resolver... Eh... Lo de... Esos arqueros. Si a vosotros os pasó... Lo mismo que a mí. Y nada. Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis... A vuestros amigos y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.